Saludos, aquí Lou Briel con ustedes para presentarles este viernes en Voces en Función más nuevos talentos boricuas. El regreso a la televisión de nuestro salsero, Pedro Arroyo. Como siempre, el guitarrista de los dedos mágicos, Roberto Rivera. Y la esplendorosa pareja de baile de Marcelino Alcalá y Coco Rosa. Este viernes por TV3 y TV6 a las 10 de la noche, Voces en Función. ¡Gracias!